El Coyote Los cojeros se viven pa' media Te cobran tu suelo y largan tu abuela Pinchinmigran te está desvelando Te desvuelo en descuento una paliza La migra y yo tu abuela en el cerco La mandaron pijuana pegado pa'l palo El grupo tiene contrabando en vuelo Números seguro y cartas verdes La migra, la migra Que te va bien duro La migra, la migra Que pica en el culo La misma migra te pasa por Dala Perdidas me pedían de comprar todo Siguen a provocar te llevan al norte Cuidado con ese alambre cortado Hay cabrón, ahí viene la toca Van tras pichis pollos, ahí viene la migra Cargan tu abuela por alentía Y aplastaron el negro La migra, la migra Te chivan los pollos La migra, la migra Te cogen el hoyo Amiga, 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 amiga Gracias. Gracias. Gracias.